¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime cuál es la movida, cuidado que a mí no se me olvida, yo pago la cuenta y le doy el menudo cuando él vale la vida. ¡Suscríbete! 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 Yo sé que me dormirá, pero eso no sucedió El bajo que tú trabajas no es el que trabajo yo Sin mirar para abajo, la tormenta cayó Sonido de campeón Desde Stallone, dominó la entrega Cámonos, mujeres, un gran conmillo Con cuerpos casi incógnitos No intimidan Las semillas pierden control First blood No 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 No